Me haces acordar del videoclip donde dices, este, le metes un cañonazo al americano que flota Comienzas a reír Ya estoy ¡Penómetro! Oye, suelta Ah, vale, es que no me pisco Sigo pensando que deberían de poner eso Que no todo tenga ¿Qué cojones es el Tachanka, tío? ¿Qué, qué hizo? Kiki tiene una ligera, además de la ligera puesta en el suelo Junto a un escudo Ah, sí, es la cosa más OP del universo No, no, no ¿Qué cojones? No te vayas, por favor, que te quiero revivir ¿Qué pasó? El hombre escudo Dios, ¿qué? ¿Qué? Sí, el Rus no está en bandit Júrate, vamos, escudo man, ataca Tú puedes Es el hombre escudo Yo revivo, que soy el patico Yo tengo un certificado Ese tío, no, no, ese tío Ese tío se va a matar Adiós, tío Es una burla No me lo he visto Ahí te tengo No te muevas, no te muevas Es que... vale Y aquí no tampoco Vale Me he quedado sin muni Entran muchas, eh No, no te has quedado sin muni Tu me he hecho un juego aquí Es un de cierre Es un de cierre Vale El ejército en acción ¿Qué le haces al gato? No Yo no soy el Hay veces que diría Ah, qué guay Sería tener una tía Y estar al lado de ella Y abrazarme, no sé qué Pero luego se me pasa la madre con ella Y digo, nada, no compensa porque tengo la mano Es más barata Y no da alcance Pues mira, el cuartito está Despejado, Ikson Lo menos es que está Lo menos es que no Vamos a uno Así me cargo Tu draw, macho Ha sido Acto reloj Ve a ver si Les puedes volver locos Bueno, están Si vas ahorita creo que si los matas, eh Pero creo que está acá en Shankai Está Capcom En la cama ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese support! ¡Ahora, espérate, espérate! ¡El del drone está lo lo...! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué buena! Ya han pasado dos años desde que salió el Phantom Pain y le han bajado cuarenta euros al juego, tío. ¡Hala! ¿De cuántos? De sesenta a veinte. ¡¿Qué cojones?! Yo sí tengo la ocasión, les dejo que intenten averiguar cómo se hacen las cosas y que mueran. ¡Sí, sí! ¡Eh, se sabe! ¿O lo está intentando? Que va, aquí nadie lo intenta. Tiene el Welder, tío, y no se empana. Sí, me pega a mí, ¿sabes? Y lo usa al botón de atacar. Venga, venga, chaval, tú puedes. Venga, dale. Venga, hombre, que sois unos héroes. ¡Pilla el Welder! ¡Pilla el Welder! ¡El Welder! ¡Es con el Welder! ¡Es con el Welder! ¡Es con el Welder! ¡Es un héroe nacional! ¡Déjale hacer esa! ¡Es el Welder! ¡El Welder! El chaval se cree que estás interaccionando tú con el Welder y la puerta. ¡Ah! ¡Ah, mierda, puerta! Y empuja, está empujando, wey. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero cuántos años de evolución para acabar? Lo voy a poner aquí, eh. No, sigue. ¿Qué ha pasado? ¡Abajo, abajo! ¡Puta madre! La cagué, wey, perdón. Oh, no, ganaron esto. Si brinca por ti, si brinca por ti, está muerto. No, no, le escucho golpear. Lo voy a poner aquí para tapar los los. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Ay, mira, gracias por la ventana. Ahí lo puso Te mamastes Te mamastes ¿Lo he hecho yo eso? Te mamastes Te mamastes wey ¡Ah no! ¡Ya sé lo que hiciste! Destruye el sedas con el F4 ¡No! Lo puso sobre la trampilla Sí, la quite y se destruyó Rompiste la trampilla E hizo que El dispositivo desactivador se fuera para la mierda Y está fuera de la zona Pues vale Pues oye, todo planeado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!